Y va cayendo en la noche, mientras se adornan los cielos con bellos luceros. Después yo alzo mi canto, mientras adoro a tu nombre, te digo te amo, por todo lo que has hecho en mí, te entrego hoy mi corazón, Señor. Porque eres mi dueño, Señor de los cielos, porque yo he tenido el valor de decirte, que me he enamorado y vivo esperanzado, de que alguna vez pueda estar junto a ti. Y va cayendo en la noche, mientras se adornan los cielos con bellos luceros. Después yo alzo mi canto, mientras adoro a tu nombre, te digo te amo, por todo lo que has hecho en mí, te entrego hoy mi corazón, Señor. Porque eres mi dueño, Señor de los cielos, porque yo he tenido el valor de decirte, que me he enamorado y vivo esperanzado, de que alguna vez pueda estar junto a ti. Porque eres mi dueño, Señor de los cielos, porque yo he tenido el valor de decirte, que me he enamorado y vivo esperanzado, de que alguna vez pueda estar junto a ti. ¡Gracias!